Y ahora sí está ya con nosotras Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura. ¿Qué tal Irene? Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Hola, ¿qué tal? Encantada. Oye, antes de hablar de la campaña electoral, que además ya hemos comentado por aquí, que en Extremadura está bastante ajustado lo que es el resultado, el posible resultado, eso dicen las encuestas, entre el bloque de derechas y el bloque de izquierdas, la primera pregunta que le hacemos a todas las invitadas e invitados la primera vez que viene a este programa es ¿De qué estás tú hasta el coño, Irene? Que estando en campaña me imagino que también de muchísimas cosas. Pues mira, estoy hasta el coño de no poder utilizar transporte público y tener que coger muchísimo el coche para trasladarme por toda Extremadura. O sea, no existe el transporte público en Extremadura y es una pena absoluta. A mí me dais mucha envidia en otras comunidades autónomas cuando veo que os podéis trasladar 70, 80 kilómetros en tren, en cercanías o en autobús y hacerlo de manera rápida y efectiva y aquí eso es un infierno, o sea, no se puede. Así que estoy todo el día así. Claro, así normal que Feijó lo confundiera con Andalucía. Es que... Sí. No, sí, él como decía el otro día, Facu decía, no, yo como Feijó, de toleo para abajo, todos dan palma. Claro, claro. A Feijó le pasa lo mismo. Él dijo, madre mía, estoy tardando tanto en llegar que esto tiene que ser Cádiz, por lo menos. O sea, esto tiene que estar lejísimos. Debió ser algo así, pero tampoco se sabía ni, creo, ni el nombre de la candidata. Porque dijo, yo sé que en Extremadura va a gobernar una mujer. Que ni eso le salió. Sí, de hecho, cuando le dijeron que cuando la gente empezó a gritar en plan que no estás en Andalucía, él no llegó a decir Extremadura. Dijo, pero a que os habéis dado cuenta. Como diciendo, bueno, ya yo creo que con esto he librado. Pero oye, vamos a las encuestas. Primero, ¿qué legitimidad le damos a esas encuestas? ¿Es verdad que puede estar ajustado el resultado en Extremadura? Jolines, las encuestas es que con nosotras siempre pinchan, de verdad. Yo, hombre, es verdad que todas nos dan lo mismo, que es que nosotras mantenemos nuestro suelo y que crecemos y que entramos a formar parte del gobierno, que somos determinantes para la conformación de un gobierno. Entonces, bueno, pues ante ese panorama creo que es el mejor panorama que se le presenta a Extremadura, sinceramente, porque llevamos cuatro años de mayoría absoluta del Partido Socialista, que eso ha sido terrible, ha sido un rodillazo continuo y una parálisis. Hemos visto como gobiernos de coalición por todo el Estado avanzaban, hacían cosas de vanguardia en tema de vivienda en Valencia, en tema de energía en Baleares, con los asuntos sociales en Canarias, en Aragón con la investigación. Y aquí, pues a verlas venir. Entonces, necesitamos un gobierno de coalición que avance y que nos saque el vagón de cola en el que estamos. ¿Y qué cosas necesita Extremadura que no se están haciendo? Y también, ¿cómo están ahora mismo el Partido Popular y Vox? Porque por lo que he visto sí que Vox parece que sube un poquito. El Partido Popular, fíjate, aunque estando el Partido Socialista podía haber pegado más pelotazo, pero no parece que suba excesivamente tampoco. Pues mira, las demandas principales aquí en Extremadura, la nuestra es ganar en soberanía. No podemos ser la pila verde de Europa y no tener ni un kilómetro de vía electrificada de tren o, por ejemplo, haber cerrado bibliotecas públicas por el alto precio de la luz. Y resulta que estamos alicatando con placas fotovoltaicas nuestras tierras fértiles, nuestras dehesas, cortando olivos centenarios. Entonces, queremos una empresa pública de energía precisamente para abaratar el precio de la luz y para que sea incentivo para la industria que tenga que llegar. Pero también queremos una planificación de estas energías renovables y fortalecer nuestros servicios públicos. Tenemos una sanidad pública muy debilitada. Es que somos dos provincias muy grandes y la sanidad rural es básica y no tenemos suficientes médicos y médicas para atender las necesidades de la población, que además es la población más envejecida, la que está en las zonas rurales. Y bueno, ¿cómo están el Partido Popular y el otro partido? Me cuesta hasta decir su nombre, te lo juro. Conseguimos que no entraran en la legislatura anterior. Hemos sido las pocas comunidades autónomas donde no les hemos perdido. Y ha sido un respiro. Porque al final es que vienen a deteriorar la convivencia, a generar odio y a que no se pueda trabajar. Y el Partido Popular y Vox parece que están ahora mismo enfadados. Así os te lo digo. La portavoz del Partido Popular se quiere alejar mucho de Vox, pero luego sabemos que si no le dan los números va a ser su socio preferente. Y si dicen además que tienen una posibilidad de gobernar, es claramente porque se van a apoyar en Vox. Y Vox no se lo va a poner fácil. Y sabemos lo que van a hacer. Van a recortar derechos, van a cargárselo primero los derechos feministas, la Consejería de Igualdad y a vivir del cuento, como el señor García Gallardo en Castilla y León. Total. 80.000 euros se lleva el tío por no tener ni competencias en su vicepresidencia. Sí, sí, completamente. Oye, ¿y cómo conseguisteis en primer lugar que no entrara a Vox, que eso nos interesa muchísimo? Y luego, ¿cómo puede ser que esté subiendo ahora? Si ahora parece que en el resto de España, por lo menos toquemos madera, parece que está un poco de retirada. Ya, yo tampoco lo comprendo. Porque además aquí han salido partidos regionalistas que son de Vox. Solo que en vez de bandera España llevan la bandera de Extremadura. Y tenemos tropecientos. Entonces, yo espero que se autoneutralicen entre ellos. Pero es increíble, pero sí, conseguimos que no entraran en las instituciones. Se quedaron a un escaso margen. Y yo creo que, bueno, también es que el personaje que tenían por aquella época era lamentable. Que, bueno, no sabemos muy bien qué personas son las que encabezan la lista porque las han elegido desde Madrid hace dos días. No tienen ningún tipo de organización, ninguna estructura autonómica porque se han enfadado entre ellos también hace escasos meses. Y han hecho una purga ahí tremenda. Entonces, es bastante inaudito que una organización que no es del territorio, que viene totalmente desde Madrid y que el que viene de cabeza era el último que iba a la lista municipal del Ayuntamiento de Mérida en las anteriores, pues que vaya a entrar y supuestamente con fuerza. Oye, si pasa lo mejor que podría pasar en este escenario y dan los votos en el bloque de izquierdas, ¿cómo lleváis un posible pacto con Fernández Vara? Porque yo diría que es un poco del ala dura del PSOE. Sí, 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 es de lo más conservador que hay en el Partido Socialista. Pero necesita un cambio Extremadura. Necesitamos ponernos de acuerdo en muchas cosas y si coges su programa hay muchas cosas que estamos de acuerdo. Lo que pasa es que luego, claro, a ellos les cuesta más llevarlas a cabo. Pero Guillermo Fernández Vara decía el otro día que lo primero que haría sería bajar las ratios de las aulas. Ha tenido cuatro años para hacerlo y no ha querido. Entonces, nosotras también llevamos eso, al igual que reforzar la sanidad pública, la salud mental, pues si tenemos programas parecidos, solo hay que cumplirlo y poner voluntad de cumplirlo. Y yo creo que Extremadura se lo merece. Nosotras vamos a anteponer el interés general y sabemos que tampoco les va a salir gratis nuestro apoyo porque hace ocho años sí que le investimos, dijimos sí a la investidura y casi no pedimos nada a cambio. Y ahora esto no puede ser. Claro, porque luego pasa lo que pasa. Claro, no, es que Guillermo nos la devolvió votando dos presupuestos con el Partido Popular de recortes. Eso te iba a decir, ¿es posible que pactara con el Partido Popular o eso ahora mismo es imposible en Extremadura? No, 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 es bastante posible. Se entienden en muchas cosas. En muchísimas cosas han llegado a acuerdos antes que con nosotras. Es así, lo estamos viendo también a nivel estatal. Pero en este lado, además, siguen teniendo una concepción muy neoliberal de la economía y bueno, hay algún maquillaje social, pero en lo más profundo siguen siendo muy aliados. Entonces, yo sé que a Guillermo Fernández Vara le hubiera gustado que Ciudadanos no desapareciera para poder ponerse de acuerdo con ellos. Era su primera opción. Y quizás incluso entenderse con el Partido Popular le iba a ser quizás hasta más fácil que con nosotros. Sí, te preguntan por el chat. Te dicen, ¿cómo parar la migración de jóvenes por la falta de empleo? Y también preguntan por los servicios psicológicos públicos en Extremadura. Bueno, pues a ver, uno de los grandes males que tiene esta tierra es el éxodo juvenil. Somos una tierra de gente que emigra constantemente. Desde los años 70 se lleva viendo que la gente hace las maletas para irse a buscarse la vida afuera. Y nosotros lo que planteamos es que tiene que haber empleo de calidad. No empleo precario, empleo mal pagado, porque eso impide que la gente se pueda quedar. Pero también el tema de la vivienda es básico para los jóvenes. O sea, no podemos... Somos la comunidad autónoma con mayor tasa de vivienda vacía. Y aunque es verdad que aquí los alquileres no se han subido tanto como en otras comunidades, también es verdad que las rentas son menores. Con lo cual, seguimos teniendo una descompensación. Pues tenemos que garantizar vivienda para la gente joven, el acceso a la vivienda, y hacerlo no maquillando a los bancos, como hace el Partido Socialista con estos avales, sino garantizando precios dignos de la vivienda y hacerlo además también rehabilitando nuestros cascos urbanos que se están quedando vacíos mientras se quiere construir urbanizaciones a las afueras, generando un urbanismo demancial. Queremos recuperar todo eso. Y queremos hacer un plan de retorno también para la gente que se ha ido y tiene que volver. Y ese plan además va a ser individualizado, analizando qué necesita cada persona para poder volver aquí y montar su vida. Y sobre la segunda cosa que me has preguntado es por las... Sí, los servicios psicológicos, más bien. La salud mental. Pues es lamentable. O sea, no es que no dan abasto. No dan abasto. Nosotros planteamos que hayan muchos más psicólogos y psicólogas en atención primaria, que creemos que es donde verdaderamente hay que influir y que haya muchos más psicólogos especializados y infantojuveniles, por lo que estamos viendo, ¿no? Tras la pandemia, cómo han subido las necesidades de tratar la salud mental en este espectro de edad. Es una deuda que tenemos absolutamente pendiente y esta legislatura yo creo que va a ser la legislatura de la salud mental. Fíjate, me llama mucho la atención esto que dices del plan de retorno, porque yo llevo un tiempo pensando, yo soy de Castilla y León y vivo en Madrid como casi todo el mundo de Castilla y León. Y entonces digo, ahora que hay tanta gente que quiere huir de Madrid porque el nivel de vida es imposible, porque los alquileres son prohibitivos y porque hay tanta gente que es verdad que se hace muy complicado ya vivir en esta ciudad, ¿qué se puede hacer desde una comunidad autónoma? Porque pongamos que de repente, pues yo que sé, desde el Estado, imagínate, no queremos, pero ganan el PP y Vox. Desde una comunidad, un gobierno de izquierdas, ¿qué puede hacer, qué está en su mano hacer para que esos jóvenes o esa gente ya no tan joven que se ha ido porque no tenía futuro en su comunidad pueda volver? Pues se pueden hacer muchas cosas. Se puede dar ayudas al retorno, se puede hacer un asesoramiento, acompañamiento para que esa persona que quiera volver pueda formarse en lo que verdaderamente quiere para poder aquí desarrollar su profesión o si, por ejemplo, es una persona que se ha ido fuera a estudiar y es fisioterapeuta, por ejemplo, pues se le pueda buscar un espacio donde pueda desarrollar su actividad, incluso tenga X meses, los primeros meses cubiertos para poder empezar, ¿no? y no tener que hipotecarse. Se pueden hacer muchísimas cosas, se puede incluso hacer un acompañamiento desde el instituto a los jóvenes que si sabemos ya que hay jóvenes en el instituto que se van a formar en este área, vamos a tener X años de preparación para tener todo preparado para que esa gente pueda volver encontrando un puesto de trabajo, encontrando un espacio en desarrollar su actividad, encontrando viviendas, o sea, yo creo que son políticas a medio o largo plazo las que hay que plantear para facilitar el retorno y sobre todo, y sobre todo muy importante, el problema no es la España vaciada, que es donde se produce alimento, energía, donde producimos agua, el problema es la España superpoblada y hasta que esto no lo revertamos, hasta que el desequilibrio poblacional que tenemos no se revierta, vamos a tener muy difícil afrontar también la emergencia climática, porque hay que tener que transportar todo a los núcleos masificados en vez de que la gente esté más cerca y haya menos huella a la hora de distribuir los alimentos, distribuir la energía, distribuir el agua, creo que también necesitamos otro modelo global de país y de estructura demográfica para poder afrontar los verdaderos retos que tenemos. La España vaciada, además, no se queda vacía, está llena de recursos que van a estar en manos de grandes oligopolios y grandes fondos de inversión si permitimos que la gente se vaya del territorio. Con lo cual, es una política de Estado, es un sector estratégico volver a equilibrar España para que los recursos estén en manos de la gente, del pueblo. Y hablando de fondos de inversión, hay un tema que tratamos aquí la semana pasada que yo creo que tú nos podrás hablar más de él, que es el Elysium City. O sea, esta movida que quieren montar en Badajoz, que dicen va a tener más visitantes que Disneyland París y que va a tener complejos hoteleros, spas, en medio de la sequía, apartamentos... O sea, explícame, ¿de dónde sale esto? ¿Qué es esta locura? Bueno, pues este es el típico proyecto que podría haber firmado con los ojos cerrados Esperanza Aguirre en los años 90, pero que ahora nos lo traen aquí a Extremadura y Fernández Vara le parece, bueno, pues que esto es la última moda, la vanguardia, vamos a estar a la vanguardia de pufos y de proyectos bluf. Esto no tiene sentido, o sea, no tiene ningún sentido, es un proyecto delirante, solo con el consumo de agua que conlleva ya creo que sería inviable en este momento donde tenemos los pantanos tan bajos y al final pues va a ser como todo, para que se dedique, para que sea un proyecto de interés regional lo han vestido así, entonces tiene alfombra roja por parte de la administración para que todos los informes vuelen y algunos además no sean ni necesarios, pero luego realmente se va a quedar en una urbanización de lujo a pie de un embalse para que los señoritos puedan venir a pescar, a cazar y ya está. Eso es para lo que va a quedar como ha quedado Valdecañas, Valdecañas es una urbanización de lujo que tiene sentencias de demolición tras sus espaldas y en primer lugar lo declararon bien de interés regional porque iba a ser una ciudad terapéutica. Bueno, pues la ciudad terapéutica son 200 chales con un campo de golf y un hotel de cuatro estrellas. Una ciudad terapéutica. A lo mejor es terapéutico para quien puede pagárselo, pero a ver, como bien de interés general para la población extremeña pues no lo veo. Entonces, al final queda lo de siempre, en el pelotazo urbanístico de promotores que solo miran por hacer negocio en zonas de alto valor natural para que cuatro privilegiados tengan su tercera residencia y bueno, sobre todo lo peor es que con dinero público. Muchas de estas cuestiones, obviamente. Sí, me llama la atención y quería preguntarte, ¿esto sigue dando votos? Es decir, porque evidentemente lo que comentabas en la España del pelotazo, en la España de los 90, en lo que todo se veía como que yo qué sé, íbamos a ponernos en el mapa, íbamos a ser referentes de Europa, ahí alguien se lo podía creer, pero ahora todo esto suena a pelotazo absoluto. Ya, lo que pasa que en una comunidad como la nuestra, con las mayores tasas de desempleo, pues cualquier proyecto que venga con la palabra empleo al lado, aunque sea un empleo temporal, precario, dedicado a los servicios, que sabemos lo mal pagado que está, que sabemos lo que conlleva, pues es al final una buena noticia, en general, la gente lo ve como buena noticia todo lo que traiga empleo. La gente de allí, de la zona, pues hay gente que está muy contenta, supongo que la que va a vender las tierras a los promotores y hay otra gente que obviamente está menos contenta y que es consciente de lo que hay detrás, pero, por ejemplo, Valdecañas, que es otro pelotazo urbanístico que debería estar demolido, no por el daño ambiental que pueda causar, sino porque es una corruptela absoluta y es el paradigma de la política y la corrupción. pues mucha gente dice que crea empleo y bueno, algún empleo crea, pero el dinero público que ha costado ese empleo tras años y años de sentencias judiciales, de pagar a abogados, creo que no nos compensa. ¿Qué sectores estratégicos crees tú que se podrían implementar en Extremadura y que podrían dar empleos de calidad o empleos duraderos? Mira, yo soy una firme defensora del sector primario por básicamente porque comemos tres veces al día, 365 días al año, creo que es algo que no nos podemos permitir evitar, pero creo que no podemos quedarnos solo en producir alimentos y exportar, tenemos que ser una potencia agraria como lo es otros países como la ANDA, para eso hay que invertir muchísimo más en investigación, hay que invertir en que nosotros podamos construir la maquinaria, todo lo que es el ciclo de la producción de alimentos, cerrarlo aquí y sobre todo producir alimentos de alta calidad y que vayan a mercados cercanos para ganar mayor valor añadido y que eso permita que los agricultores, la agricultura familiar pueda vivir bien, pueda ser una actividad rentable y que la gente que trabaja en el campo también lo haga en las mejores condiciones posibles. Yo estoy firmemente convencida que el sector primario es un sector de futuro y el sector energético también si conseguimos que sea un sector distribuido y no en manos del oligopolio con grandes macro plantas fotovoltaicas que ni generan empleo generan impacto y además los impuestos de todo eso sabemos que siempre los pagan fuera. Creemos que otro modelo basado en el autoconsumo, en las comunidades energéticas locales, en la pequeña y mediana empresa nos daría mucho más dinamismo económico. Oye Irene, pues muchísimas gracias por estar este rato con nosotras y mucha suerte para el 28M, a ver qué pasa. Muchas gracias Marina, yo creo que vamos a cosechar que estamos sombrando un montón. Genial, pues un abrazo Irene, adiós, gracias papá, hasta luego. Adiós, buen día.